¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé ¿Café? ¿Café? No, no lo conozco Es diferente ¿Níspero? ¿Níspero? Sí, Níspero Pero Vamos, vamos a comer Gracias, muchas gracias Hay incendio Cuando estamos en un lugar nuevo Está acá en lo principal Más hacia Hacia la izquierda Hay otro ¿Otro mirador? ¿Dónde? ¿Qué le dice el mirador? Le dicen el sendero de los mangos Es un sendero pequeño Igual que en Puerto Rico Y aquí puedes hacer el canopy también Acá está, este... Cuesta 10 dólares Este parque aquí Caterina Es muy lindo Es muy bonito Es muy grande Podemos viajar Podemos comprar Tradicional frutos Como este Cainito Nunca he visto este fruto Lo probaré Lo probaré Y... La vista De la luna Apoyo Es realmente, realmente hermosa Acá solamente es el otro sendero Para pasar lo que es el puente colgante Antes, donde está el puente Hasta ahí terminaba el sendero Ya no podías avanzar Pero entonces hicieron ese puente Para conectar con el otro espacio Sin que la gente también pudiera hacer el otro recorrido Que se llama el sendero de los mangos Sí Que solamente vamos a pasar el puente O sea, el sendero no es como... Tan... Tan interesante Sí Más que todo Es solo un mirador Donde igual Tener un poco más cerca la laguna Nada más Pero sí Para que mire el puente colgante A Byron le da un pavor pasarse el puente ¿En serio? Sí ¿Cuántos años Byron tiene? ¿Cuál? Treinta y dos Treinta y tres ¿Ustedes estudiaron durante todos los años juntos de escuela? Eh... ¿El primario, el secundario? Solo secundaria Solo secundaria ¿Secundaria es con cuántos años? Ya... Bueno Con catorce hasta los diecisiete, creo, ¿no? Secundaria es antes de la universidad, ¿no? Sí Alrededor Sí Y tú ¿Qué estudiaste en la universidad? Administración de empleo Ah, me dijiste, perdón No te preocupes No tengo muchas cosas Sí, creo que te van a pedir los dos colas Ah, ya Ah, aquí sí Sí Aquí hay algo que afecta Pero vale la pena? Pues, no sé, si vos... Quieres más que todo, como te digo, solo el del puente Ajá Y un mirador nada más, quizás Ah, no, no creo que valga la pena. Ok. Aquí tenemos una suíta tradicional. El nombre de esta suíta es ¿Quién me sabe? Me conoce bien en una traducción directa. Vamos a ver cómo se ve. ¿De quién se ha hecho eso? ¿Qué tiene que hacer aquí? ¿Qué tiene aquí? Estos son trozos de plátano bañados en miel. Ah, ok. Entonces, aquí hay algunas piezas de plátano con dulce. Entonces, vamos a ver. Parece que un café o de azúcar. Es bien. Es muy, muy dulce. Muy dulce. Muy dulce. ¿Cómo la dejaste? Entonces, vengo. Pero era solamente... De que la crema estaba así. Pero yo la había dejado así. Y notaste. Sí. Entonces, mi mamá me dice... Mi mamá me dice... De repente me dice... Sí. No. 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 Me gusta la pizza Me gusta la pizza Es muy personal El león Bueno, no el león Sino en Bueneloja Mira, estoy diciendo que cumbre En Manaos Porque yo veo a mis hermanos Que ellos dicen que tienen su familia Pero ellos no hacen nada de viaje Exacto O sea, su domingo que es estar en casa Y yo por ejemplo Si es cierto, no he salido del país Pero trato de Salir con mi mamá De viajar con ella Porque yo sé que mi papá es solamente un día Ella nunca va a salir de la casa Pero entonces yo trato de salir con mi mamá Las cosas que mi mamá conoce Son como muy, muy Sí Porque yo la he llevado Porque yo la he sacado Porque está conmigo Entonces así Tío ¿Y tú crees que tus hermanos son felices así? En el matrimonio y todo ¿Se sienten realizados? ¿Es esto que ellos querían para sus hijos? Siento que no Parece que fue algo impuesto Que la gente les puso Es que mira ¿Qué pasa acá? Siento que muchas veces las personas No lo digo acá Sino que siento como que en general Las personas tienen como una Una recetita En el cuadro En el cuadro En el cuadro Donde ellos se van a mantener Que es normal Que estudie Después que estudie Que me case Después que me case Tengo hijos De tener la familia Y ya está Eso es todo Y trabajar, trabajar, trabajar Yo se siente como que muchas veces Todo La mayoría de las personas No solamente en este país General Y eso es en todo el mundo En casi todos los países es así O sea, doy gracias a Dios Cuando encuentro una persona Que piensa diferente Y me apego a gente así ¿Sabes? En mi caso como te digo A mi me gusta Pero tal vez no tengo la oportunidad De salir Pero siento como que No me gusta estar Encerrado Sí Enjaulado Exacto No, para nada Yo me quedo en casa Si Cuando estoy allá Mi vida Es un poquito aburrida Porque Estoy trabajando en casa De lunes a viernes El día entero en casa Me despierto Me quiero despertar A las cinco de la mañana Para hacer ejercicios En mi caminadora Saltar cuerda Estudiar alemán A las ocho empiezo a trabajar Reunión atrás de reunión Reunión después de reunión Una locura Y una haciendo multitareas Y después a las cinco de la tarde Cinco treinta Ceno A las seis de la tarde Muchas veces tengo clases Empiezo a dar clases de inglés O sea, durante la semana No hago nada No tengo tiempo de hacer nada Ok Y tengo los sábados Y los domingos Claro Los sábados y los domingos Principalmente los domingos Voy a la iglesia Tengo que ir Por la mañana Tengo una escuela dominicana No salgo No hacer turismo en tu propio país No sé Eso hago Pero es raro Es siempre que estoy Haciendo turismo Y la mayoría de los lugares Que quería conocer en Brasil Río Etcétera Ya conocí Y entonces Ahora salgo poco Tengo que arreglar un paseo Con mi amigo venezolano A veces tomamos un café ¿Sabes? Yo quiero Ya te dije Yo quiero conocer Brasil O sea, me encantaría Pero no sé Hay ciertas cosas que yo miro Por ejemplo Las telenovelas Paisajes así Cuando Y estos lugares me gustaría más Sí Sería así Interesante Te gustan las playas, ¿no? Por lo que dijiste, ¿no? Sí, sí Me gustan Sí Una vez para un cumpleaños Vine con mis amistades Vos me preguntaste si Yo tengo muchos amigos No Pero son conocidos Amigos Gente que estudió contigo O algo así Amistades Si me preguntaste Solamente tengo Mi mejor amigo Ajá Es Byron Toda la vida Ya Ya O sea, Byron es como El hermano Que nació de otra madre Música